... Concienciar sobre las consecuencias que tienen las drogas, ese es el objetivo de la conferencia que mañana ofrecerá Pedro Aguado, el protagonista del programa Hermano Mayor. Pedro es un reconocido deportista que cayó en el oscuro mundo de la drogodependencia. Ahora ya recuperado hará un repaso por su vida deportiva, por sus momentos más difíciles y por la recuperación física y psicológica. El acto se celebrará a puerta cerrada y en él tomarán parte centenares de alumnos de cuarto de la ESO, así como miembros de las asociaciones de padres y madres de alumnos. El objetivo de esta conferencia es que los asistentes conozcan de primera mano las experiencias de Aguado y tomen en consideración sus consejos para evitar caer así en el mundo de las drogas. La cita será mañana a las 11 en el Centro Cultural Novacaixa, Galicia. Bueno, esperemos que mañana todos los escolares que van a asistir a esta charla saquen una conclusión positiva que les haga reflexionar y que les ayude a convivir con estas situaciones y a tener la suficiente personalidad como para decir no y no meterse en estos mundos oscuros. Hay una información que no llega, ese es el problema, porque si llegase no habría todo lo que está pasando, porque yo creí que esto ya era un paso adelante y que quedaba ya atrás, pero evidentemente y tristemente no es así. Entonces nosotros nos hemos volcado en este proyecto, dado que a los adolescentes del curso de cuarto de eso les puede venir muy bien como refuerzo y como una persona que le va a hacer ver de lo que es estar allá arriba y cómo se puede uno perder y no dejarse llevar por las malas compañías. La iniciativa que han tenido de traer a una persona que ha estado en la élite del deporte, que ha pasado por un momento difícil y que ahora, bueno, pues esa persona que ha sabido pasar esa travesía, pues ahora esas enseñanzas pueda inculcarlas y trasladarlas a los más jóvenes. Yo creo que es muy importante lo que está haciendo y este coloquio con Pedro Aguado. Gracias.